Siempre he dicho que este club no tiene techo y mucha gente que también comparte esta opinión. Creo que este club tiene muchísimo que demostrar con las nuevas incorporaciones. Intentaremos seguir demostrando que, como he comentado, que este club no tiene techo y seguir intentando ganar títulos y con las nuevas competiciones como la de Europa, pues la verdad que creo que vamos a dar mucha alegría a la afición. Súper contenta, muy feliz de poder disfrutar otro año más aquí en mi casa, con mi gente, mi afición, y no se puede pedir más, la verdad. Pues sí, es verdad que no pensábamos ni mucho menos que terminásemos esta temporada de esta manera, pero la verdad que muy contenta, era algo como una espinita que tenía ahí el club de llegar a conseguir y hoy por hoy lo hemos hecho, aparte de todos los otros títulos que este club ha conseguido en tres años, así que más contenta no se puede ir una.